Entonces esto implica que la ecuación es y al cuadrado más z al cuadrado igual al logaritmo natural al cuadrado de x. Lógicamente pues aquí se acota que es para x mayores que cero para que esté definida la superficie. Luego bosqueje su gráfica. Entonces como habíamos dicho anteriormente, lo más fácil para bosquejar la gráfica es graficar la curva y hacerla girar alrededor del eje especificado. La curva que nos dieron x igual e a la z, la puedo graficar en el plano xz porque ahí es donde están relacionadas las dos variales. Y la podemos graficar de dos maneras, como x igual e a la z o como z igual logaritmo natural de x. Da lo mismo. Como se nos haga más fácil. Por ejemplo si la graficamos como z igual logaritmo natural de x, sería así. Y esto x1. Está en el plano xz, viene desde menos infinito. Le podemos aquí poner línea segmentada para indicar que eso está debajo del plano xy. Entonces el plano xy está tapando esta parte. Y eso gira alrededor del eje x. Entonces cuando gira alrededor del eje x, ¿qué es lo que se va a formar? Podemos hacerlo por partes, ¿no? Si hacemos girar esta parte de acá arriba, aquí se va a formar algo así como una pequeña bandejita. Y si hacemos girar la parte de acá, recordemos que esta parte, bueno esto sigue creciendo ilimitadamente para acá. Y a lo que esto gira para acá se forma como que fuera la base de esa bandejita, ¿no? Pero en forma ilimitada también. Recordemos que esto se va para el menos infinito. Algo así. Entonces vamos a tener como una copa que tiene una bandejita. Entonces una parte, la parte que está arriba del eje x, gira y forma esto, ¿no? Y esta otra parte también gira y describe aquí otras circunferencias. Ahora esta circunferencia, lógicamente, como esta curva se viene para acá extendiendo, prácticamente se hacen como un poco planas ya en el infinito. Entonces esa es la forma más sencilla de graficar una superficie de revolución. Ahora, si a ustedes le presentan directamente y le dicen, a ver, grafique x cuadrado, perdón, y cuadrado más z cuadrado igual logaritmo natural al cuadrado de x, ¿verdad? Uno se queda y dice, ¿cómo? ¿Y cómo grafico eso? Porque es verdad, o sea, esto de aquí no es tan fácil. Pero si uno lo relaciona con superficies de revolución y se da cuenta que aquí hay un patrón. Esto de aquí, en el momento que en el primer miembro usted tiene la suma de los cuadrados de dos variales, eso es superficie de revolución. Pero si usted lo analiza como superficie de revolución, identifica la curva, identifica el eje de giro, ya se le hace más fácil. Y eso justamente vamos a ver a continuación, en el siguiente ejemplo. Bueno, esto era nada más para aplicar la definición, ¿verdad? Cómo se obtiene la ecuación y hacer un bosquejo de la gráfica. Pero ahora justamente vamos a hacer un ejemplo en donde ya me dan la ecuación. Me dan la ecuación. Y yo tengo que bosquejar la gráfica. Y no me van a decir qué es. Entonces, bosqueje la gráfica de las siguientes superficies. Entonces, veamos. En el literal A, tenemos X cuadrado más 3Y cuadrado más Z cuadrado igual 9. Literal B. X cuadrado más Y cuadrado menos 2Z igual 0. Literal C. X cuadrado vamos a suponer más Y cuadrado más Z al cuadrado menos 1 igual 0. Por ejemplo. Bueno, algunos de ustedes dirán bueno, pero algunas de esas sí las podemos graficar como superficies cuadráticas. Sí. Sí las pueden graficar como superficies cuadráticas. Pero en este caso lo vamos a hacer como superficies de revolución. Y vamos a ver que llegamos a lo mismo. O sea, algunas superficies de revolución son superficies cuadráticas también. Como las que vimos anteriormente. Pero después vamos a ver que hay otras que no. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar dónde están las circunferencias. Entonces, en el primer miembro siempre deben dejar los términos que sean de la forma suma de dos cuadrados. Por ejemplo, aquí X cuadrado más Z cuadrado cumplen con lo que dice la definición. Este 3Y cuadrado no cumple. Entonces, lo correcto es que en la primera ecuación se escriba de la forma que vimos en la definición. Entonces, si yo me doy cuenta que en el literal A X cuadrado más Z cuadrado son dos términos que forman la ecuación canónica el primer miembro de la ecuación canónica de una circunferencia el resto de términos los coloco en el segundo miembro. Ya. 3Y cuadrado. Entonces, eso es lo primero que deberíamos hacer. X cuadrado más Z cuadrado es igual a 9 menos 3Y cuadrado. Al hacerlo de esta manera ya sabemos que esto de aquí representa circunferencias que van a estar paralelas al plano XZ. Ya tenemos una pista ahí. Lo que queda acá 9 menos 3Y cuadrado es lo que en la definición llamamos F de Y. F de Y es la raíz cuadrada de 9 menos 3Y cuadrado. Entonces, lo que tenemos que graficar es esto de aquí. ¿En qué plano? En un plano donde aparezca la variable Y. Puede ser en el plano YZ o puede ser en el plano XY. Eso no tiene mucha importancia. Pero lo cierto es que uno de los ejes de ese plano debe ser Y. si lo graficamos en el plano YZ entonces hay que graficar la curva en el plano YZ y luego hacerla girar alrededor del eje Y porque ya directamente esto me está diciendo que Y es la variable independiente. Entonces, la curva que nos queda aquí en el plano YZ repito, también puede ser en el plano XY da lo mismo porque cualquiera de los dos planos comparten el eje Y. Entonces, si la curva la grafica usted en el plano YZ o XY la tiene que hacer girar alrededor del eje Y y eso le va a dar lugar a las circunferencias de la forma X cuadrado más Z cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es graficar esto. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, si decidimos hacerlo en el plano XZ si se grafica F en el plano YZ diríamos que Z es la raíz cuadrada de 9 menos 3Y cuadrado. Y para poder reconocer esta ecuación la vamos a manipular alegrícamente. Eso implica, no estoy poniendo una implicación porque voy a elevar al cuadrado, que Z cuadrado es igual a 9 menos 3Y cuadrado. Y a su vez esto de aquí equivale a que 3Y cuadrado más Z cuadrado sea igual a 9. Si dividimos todo para 9 nos queda que eso equivale a Y cuadrado sobre 3 más Z cuadrado sobre 9 igual a 1. Pero recordemos que esto de aquí es un subconjunto de esto. Entonces, ahora tengo que ver qué parte necesito. Como dice que Z es raíz positiva vamos a graficar esto y tomamos la parte donde Z sea positiva. Esto es una elipse. Es una elipse donde sus semiejes son en Y, por ejemplo, raíz de 3. Vamos a suponer si esto es 1, esto es 2, aproximadamente por aquí es raíz de 3 y Z es, en Z tenemos 3. 1, 2, 3. Y como solamente estamos considerando la parte positiva, entonces la curva que vamos a graficar es esta de aquí. Esa es la curva. Y ahí es donde Z es positiva. Si bien es cierto, la elipse es completa, pues hasta abajo, pero recordemos que en el problema original el radio es una cantidad positiva, entonces Z igual raíz positiva se entiende que es esto, de 9 menos 3Y al cuadrado. Y el eje de giro es el eje Y, porque aquí podemos ver que esto es una función de Y, entonces de acuerdo a la definición, la variable independiente es la que determina el eje de giro. Entonces ahora esto usted lo hace girar alrededor del eje Y. Si usted hace girar esta curva elíptica alrededor del eje Y, lo que se le va a formar es un elipsoide. Exactamente.